Soy Ascensión Garrido Campos, me dedico a vender, soy de la ciudad de Puebla. El coche que tenemos ahorita es esencial para nosotros, porque te digo, cubre esas necesidades de que llevas a tus hijos al colegio o tienes que trabajar. Sabemos que los carros, si buscas un carro económico, pues es austero. Obviamente, si tienes un carro de lujo, pues tiene muchas más cosas y demás. Ya cuando sentí el impacto, ves venir el camión, lo único que hice fue aferrarme al volante, el freno del pie y el de mano, y girar a ver a mi hija, ¿qué está haciendo? Pues estaba distraída. Del impacto, lo único que recuerdo es que sí me aventó como cinco metros, entonces sí pudo haber sido, no sé, a lo mejor no estaríamos haciendo esta entrevista. Se lleva el cinturón de seguridad y aún así se pegan en la frente. ¿Qué le diría? Pues de hecho, es impactante el video que tú me muestras. Obviamente se preocupan por las ventas, pero también que se preocupen por darle mayor seguridad a la gente que te adquiere ese carro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!